Con nosotros ya en los minutos finales, Yandi Aliaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas, bienvenido, y también el maestro Juan González Fife, un aplauso para el maestro Fife, que nos representó dignamente a la provincia de Granma con el Grupo Teatro Callejero Andante en este prestigioso Festival Internacional de Teatro de La Habana, y sabemos que todo fue un éxito, pero usted nos lo va a contar, su experiencia particular. Vamos entonces a iniciar con Yandi, le propongo, maestro, para que nos diga las propuestas de Artes Escénicas para el fin de semana. Bueno, yo muy contento porque ya habíamos hecho anuncios de que el maestro iba a estar acá con nosotros, y bueno, felizmente está acá compartiendo con nosotros, y vamos a escuchar su experiencia por La Habana. A ver, la sala José Joaquín Palma estará presentando mañana viernes, ya habíamos visto a Angelito, que estaba promocionando ya toda la parte de la gala Esperanza, o sea, esto va a ser a las 8 de la noche mañana, y va a contar con el elenco artístico de la guerrilla de Atreo, que no solamente se queda el viernes, o sea, va a estar sábado y domingo, con su obra más reciente, su reciente estreno, Amor de Cerca, o sea, el sábado va a estar a las 8 de la noche, y el domingo a las 5 de la tarde. La sala 10 de octubre, que es nuestra sala por excelencia para nuestro público infantil, le estará presentando al grupo Quiñol Pequeño Príncipe, con su obra Dale Lai y Comparte, sería viernes y sábado a las 10 de la mañana. Y la sala Miguel Benavides estará presentando también un espectáculo infantil, a cargo del grupo Ategua, viernes y sábado en el horario de las 10 de la mañana. Y también queremos puntualizar, antes de pasar con el maestro, que el payaso Tareco está haciendo un espectáculo, o sea, va a realizar un espectáculo infantil en el Teatro Bayamo, o sea, va a ser el día 10 de diciembre, pero ya estamos haciendo promoción, porque ya el Teatro Bayamo está vendiendo entradas. Las entradas tienen un valor de 50 pesos, y el espectáculo se va a llamar Los Fantasmas de Tareco. O sea, si usted quiere saber quiénes son estos fantasmas, obviamente ya puede comenzar a comprar sus entradas para el Teatro Bayamo el día 10 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Andy. Converso con el maestro Fife. Fife, ya subimos por Laurita, que estuvo acá una de las integrantes de su compañía, lo que estuvo ocurriendo en las presentaciones, pero creo que usted, que tuvo la oportunidad de estar en los paneles teóricos, que tuvo la oportunidad de ver otra de las obras allá presentadas, pues cuál es la visión que tiene, y también de cómo llegar hasta el nivel nacional desde Bayamo y representar a nuestra provincia. Sin duda, el Festival Internacional de La Habana. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes. Sin duda, este festival es una oportunidad que tenemos los teatristas del país de encontrarnos en un espacio donde podamos compartir el quehacer y donde podamos tener una mirada a lo que está sucediendo en el resto del país y a lo que está sucediendo en el mundo. Yo pienso, es decir, no tengo la información de primera mano, pero por lo que he podido deducir, el criterio de selección en este último festival ha tenido que ver con la vanguardia del teatro cubano, pero no toda la vanguardia del teatro cubano, sino aquellos espectáculos que tienen que ver más con una mirada desde lo universal, desde lo que está pasando en el teatro y en el resto del mundo. Yo pienso que por ese carácter internacional que tiene, se ha tenido esa mirada, porque sé de primera mano que hay agrupaciones de primerísimo nivel que no fueron seleccionadas para el festival y eso sencillamente se debe a un proyecto curatorial. Las personas que tuvieron a cargo de hacer la selección pues tuvieron en cuenta parece que esa dimensión y por eso Andante de alguna manera es seleccionado, no con su último estreno, sino con el penúltimo, ¿por qué Alicia? ¿Por qué Alicia? Y es justamente por esa mirada que pienso que ha tenido el teatro en Cuba en esta ocasión. Salió de los marcos locales para trascenderme al mundo. Ubicar a Cuba a la par del mundo. Exactamente. Ubicar a Cuba a la par del mundo. Pienso yo que ese ha sido de alguna manera el criterio selectivo de este año. Y por supuesto tener la oportunidad de hacer ¿Por qué Alicia? Que fue un espectáculo que no se hizo pensando en festivales ni pensando en eventos ni nada de eso, sencillamente fue un espectáculo que fue creado para la graduación de esas tres jóvenes que iban a concluir sus estudios en la Academia de Actuación que habían estado formando parte del grupo de Teatro Andante en un proceso especial durante cuatro años y que estaban haciendo su tesis de grado y fue creado el espectáculo íntegramente para la graduación de estas jóvenes. Pero alcanzó una dimensión que nos permitió estar en el más alto escenario del país durante esta temporada, durante este tiempo. Y además la gran suerte de haber actuado, de haber sido programado en la Sala Uber de Blanc La Sala Uber de Blanc es como una sala icónica porque allí radicó Teatro Estudio, por allí pasaron todos los grandes, los más grandes actores y directores de este país pasaron... Por la Academia. Por lo menos para mí que me formé en La Habana en la década del 80, ese era como el gran templo del teatro en el que íbamos todos los estudiantes de teatro y todas las personas a ver lo mejor del teatro cubano. Entonces usted se sintió obviamente honrado. Muy honrado de haber podido actuar en ese espacio y muy honrado también por la respuesta del público. Eso le quería preguntar, ¿cómo recibió el público abanero? ¿Por qué Alicia? Es increíble con la situación real que se está viviendo, con la transportación, con todas estas cuestiones de dificultades que hay, cómo el público respondió a las puestas en escena del festival del teatro. Y no fue privativo del teatro andante. No puedo decir que fueron a ver el teatro andante porque no, para nada. Fueron a... Todos los teatros estuvieron llenos y eso responde yo creo que a una necesidad que tiene el cubano que ya ha tenido acceso a un nivel de la cultura y que hoy necesita encontrar un asidero, una respuesta a esas necesidades. Y desde ese punto de vista yo pienso que es lo que mueve a la cantidad de público que asistió. Para mí el orgullo es, el orgullo mayor es la cantidad de jóvenes que estuvo en las funciones nuestras y que fue creciente. Cada día venían más. Y cuando terminamos nuestra programación, porque es lógico, son tres funciones en el festival, el público se quedó preguntando ¿Dónde la van a programar ahora? ¿En qué otra sala van a estar? ¿Cuánto dura la temporada? No. Lamentablemente es por el tiempo del festival. Pero eso es lo mejor, que se queden con el deseo de volver. Se quedó el público con esas ganas de volver a ver a Alicia. ¡Qué bien! Muchas personas repitieron. Tengo... Dentro de las tres... Fueron a verla por curiosidad y no pudieron resistirse y al otro día volvieron a ver la puente de escena. Eso me parece que fue muy bueno. Tuvimos la suerte también de tener en el teatro a muchas personalidades del teatro, de la cultura, especialistas, críticos, personas conocedoras de este mundo. Y fue también muy bueno compartir desde la perspectiva teórica, desde los sustentos del arte, compartir también este proceso. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Yo le reitero la felicitación a nombre de nuestro equipo, también, Yandi, agradecerte por siempre traer en esta revista ya casi de fin de semana, traer estas novedades de la participación de Granma, ahora representada en Teatro Andante, a nivel nacional e internacional. Ustedes estaban compartiendo con personalidades de otras latitudes y eso, pues, nos llena mucho de orgullo saber que se brilló, como siempre lo hacen acá en la escena nuestra, pero hacerlo brillar ya para que trascienda fronteras, pues, mucho más provechoso y se siente con mucho más orgullo. Gracias, maestro. Gracias.